Está cerrando un año difícil, pero empezó a mejorar lo que es el tema de la construcción en el rubro nuestro. Tenemos convenios firmados, nuestra institución tiene convenios firmados con el municipio, con la provincia. Estamos haciendo un trabajo de colaboración, hemos participado de concursos de licitaciones públicas con el CFI, en el cual el colegio ha ganado el plan de ordenamiento territorial de la Municipalidad de Rodela Junta. Estamos pronto a firmar eso. Tenemos otro convenio firmado con Nación para hacer inspección de obras, de obras nacionales. Así que institucionalmente, la verdad, estamos cerrando un muy buen año para nosotros en este último periodo. Y viendo que la construcción va aumentando de a poco, gracias a Dios, para los colegas que trabajamos y vivimos de esto. ¿Los organismos oficiales, gubernamentales, los convocan a diario para tener su opinión respecto a diferentes temas? Sí, participamos activamente en el desarrollo del PEI, el plan que presentó el municipio hace un par de semanas. Nuestra institución puso profesionales de la Comisión de Urbanismo y de la Comisión Directiva, cuatro arquitectos y arquitectas que trabajamos todas las semanas en colaboración con el municipio. La verdad, tenemos muy buen diálogo con la Municipalidad. Siempre nos convocan, todas las semanas estamos hablando. Es más, mañana tenemos una reunión con la parte de planeamiento de la Municipalidad. Así que, bueno, bien, bien en la parte institucional, también bien contactados y colaborando con el municipio y la provincia también.